la marca lexus desde sus inicios siempre fue catalogado y marcado como la marca premium de toyota eso bueno tiene mucha parte cierta pero también es cierto que poco a poco la marca ha ido ganando una ruta muy diferente a la marca toyota en este caso yendo por supuesto a la parte premium con mejores calidades y por supuesto dando un golpe de mesa a nivel de estética y diseño unos diseños que poco a poco han ido ganando mucho más adeptos y que obviamente te puede gustar más menos porque para eso son los diseños y obviamente estos diseños impactan y marcan un antes y después hoy traemos al canal uno de esos coches tan molones como es este crossover el lexus ux 250 h un modelo que en esta oportunidad tenemos la versión f sport la más pintona con un color rojo espectacular y una buena calidad de rodadura pero vamos a comprobar si este modelo puede ser un buen crossover con respecto a las gamas premium de sus competidores así que vamos a comprobarlo comenzamos ah 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 la estética del lexus ux pues marca esa línea más crossover mucho más pequeña que sus hermanos mayores sub pero aquí en este acabado de f sport notamos ya ciertos añadidos que le dan mucha más presencia y como por ejemplo estos faros billet los antiniebla en led y detalles como esta calandra totalmente en negro brillo el logo central de lexus y vemos este capó aquí con una nervadura que nace en esta zona una circunferencia vale y aquí obviamente va diluyendo en algunas aristas bastante dinámicas pero rompe con el lateral unos paragolpes ya característicos de la marca con estos picos formas angulosas con detalles también en este color ya satinado brillo muy bonito en un efecto espejo al igual que en esta zona vemos también acabados en negro brillo y protecciones como no puede faltar en los crossover en negro mate en la parte de los splitter aquí vemos la matrícula en la parte central así que vemos toda esta línea aerodinámica que también se reproduce en el lateral al pasar al lateral encontramos muchos más detalles angulosos y muy propios de la línea crossover que estamos acostumbrados a ver aquí lexus en este acabado f sport resalta con algunos detalles un poco más deportivos este color rojo sólido tiene un coste cero ya que es un color totalmente de serie y disponible para elegir unas llantas 18 pulgadas con un toque gris oscurecido muy bonita y además con gomas run flat en la trasera encontramos unos pilotos traseros con efectos muy tridimensionales que le dan aerodinámica y estilo a esta trasera en la trasera también vemos que no tenemos ninguna falsa salida de escape está justo por debajo del paragolpes el maletero que ubica 320 litros para las versiones tracción delantera como nuestra unidad de prueba para las versiones 4x4 4 full dry 283 litros disponibles así que es un maletero bastante ajustado pero con espacios muy aprovechados a nivel general justo debajo tenemos un hueco doble fondo y por los laterales también tenemos espacios para optimizar esta carga tenemos ganchos para bolsos en ambos lados y un conector 12 voltios en el lateral izquierdo amba iluminación en ambos costados mejoran la visibilidad en el interior del maletero como veis tenemos una muy buena altura en este doble fondo así nos permite optimizar todos los huecos que hay incluso debajo de este doble fondo para objetos mucho más pequeños todo con espacios en plástico pero que nos permiten optimizar estos pequeños litros de maletero pero con mejor orden entramos en las plazas traseras y encontramos un coche muy típico de su segmento tenemos que hacer un pequeño gesto para no golpear con la parte alta del techo pero para una estatura de 1.77 como es la mía podemos estar con relativa comodidad en la parte del techo tengo ligeramente un dedo de separación y aproximadamente un palmo de mano de separación en las rodillas además toda la zona del cristal del techo nos permite tener más iluminación en el interior este espacio interior de las plazas traseras viene algo enfocado a los espacios porto objetos espacios porto objetos que en las puertas traseras no tenemos ni para botellas ni para objetos pequeños esto es un punto a mejorar luego si tenemos bolsillos y un tapizado en cuero y alcántara mixto que le da un toque muy distintivo a este interior tenemos una consola central con dos salidas de aire y conectores usb para conectividad en la parte delantera encontramos un salpicador en formato horizontal con buena calidad buenos materiales y ajustes un toque entre elegancia y deportividad para esta acabado f sport un volante específico y detalles que le dan mucha más calidad como estos asientos delanteros en acabado mixto con toques en rojo para favorecer esta imagen más deportiva aquí los ajustes y la parte tecnológica está muy bien determinada incluso muy enfocado al piloto bueno a mí el lexus x 250 h me ha recordado conducir un coche eléctrico y porque obviamente si es un híbrido tiene parte motorización eléctrica en este caso de 109 caballos con motor eléctrico y un motor 2.0 ciclo atkinson de 152 y esta combinación nos da 184 caballos pero porque digo que me recuerda un coche eléctrico primero por la calidad de rodadura la insonorización es muy buena muy alta vamos disfruto de la tranquilidad y de el poco ruido sobre todo en bajas vueltas ya cuando pasamos de las 3.200 vueltas ya se comienza a sentir un poco más el motor sin embargo con muy buena calidad pero ya cuando llegamos a las 5.000 vueltas ya notamos incluso además de un poco más de ruido ya notamos esa elasticidad de la caja cvt de que lleva este coche no una caja cvt que de las que yo he probado se nota esta mejora no en este sistema de mejora que incluso me recuerda un poco al chr gr sport que hemos probado hace unos meses atrás una edición especial que también ha causado polémica que en los comentarios me decían que esa versión existe pues son ediciones limitadas que en algún momento dejan de venderlas y es lo que nos han cedido para ese momento este hueque y 250 h nos da esa calidad de rodadura una calidad que va vamos totalmente alineada por una calidad de acabados de elementos muy altos muy premium y esto es de agradecer en este tipo de coche es un coche que bueno está ya en esta versión efe sport por encima de los 40 mil euros y obviamente en un crossover pues de este segmento vemos ahí hay que hacerlo mirar porque tendremos que jugar con muy buena como buenos materiales y aquí bueno se nota muy buena calidad aquí los modos sport tenemos el modo sport el modo normal si pulsamos y el modo eco cada uno enfocado obviamente a su característica eco normal y sport pero obviamente en el sport es donde me siento más a gusto para conducir este tipo de coches porque tiene una reacción un poco más directa un poco más dinámica y no tenemos una suspensión que vaya alineada e igualmente como la dirección la dirección tampoco transmite lo suficiente para confiar en un coche con aplomo y una deportividad aplomo que como se ha avanzado esta suspensión tiene estos balanceos y estas inercias típicas de este tipo de coche así que no nos olvidemos a qué tipo de uso está enfocado este x 250 h vale no nos olvidemos de ello pero si te puedes hacer un poco de de rutillas y de conducción un poco más alegre por esta respuesta pero si ya lo llevamos a modo eco es el ideal para el día a día y que tengamos unos consumos más contenidos ahora hablaremos de ello a la parte de disposición tenemos aquí en este lado izquierdo la desconexión del control de tracción y por supuesto en el cuadro de instrumentos tenemos toda la lectura correspondiente de información de ordenador de a bordo una información más que correcta con una infografía que ya toca algo de actualización pero bueno allí podremos usar la esfera de una manera retirada a la derecha y la información a la izquierda o bien pulsamos y tenemos la esfera en la parte central y los indicadores en los ambos lados derecho y izquierdo vale esto para gustos colores estaba bastante bien y bueno entramos en un modo eléctrico si queremos pulsando en este botón y obviamente si tenemos batería cargada en el coche esta batería se autorrecarga con el sistema híbrido es un sistema híbrido de cuarta generación que ofrece ya el grupo toyota igual lexus también lo ofrece en estos modelos vale a nivel de puesto de conducción tenemos buena calidad va todo enfocado al piloto esto a mí me gusta me encanta si te gusta este tipo de puestos de conducción que esté todo un poco arropado al puesto de conducción no al conductor y que te sientas un poco como ir en una nave espacial no esto a mí me encanta el volante tiene muy buen tacto un buen grosor no transmite lo suficiente la dirección pero bueno eso es otro tema y la visibilidad con los espejos exteriores es correcta llevamos detección de ángulo muerto también unos una carga de equipos de seguridad muy correcta velocidad de crucero adaptativo bueno muy buena equipo de seguridad y el espejo interior tiene buena visibilidad con una luneta bastante pequeñita pero que es correcta a pesar si llevas tres adultos detrás pues vas a tener ese problema como cualquier otro tipo de coche de estas características la frenada pues la frenada tenemos ese pequeño recorrido un poco artificial electrónico por supuesto pero es muy pequeño ese recorrido ya automáticamente sentimos la contundencia de la mordida y bueno no hemos acusado ningún tipo de fatiga en todos nuestros trayectos y bueno como os he dicho no no tenemos nada que destacar en ese sentido simplemente el recorrido inicial que es algo más ficticio y luego ya si te sentimos esa mordida mecánica de la frenada vale el modo de conducción además tenemos las levas aquí en el volante para poder jugar un poco con esta caja sube de igual manera podemos llevar en modo sport secuencial donde ya podremos hacer un uso más deportivo de este coche vale sinceramente tiene un buen buen comportamiento pero la caja sube te no me termina de encajar vale pero si quieres confort y algo de toque más de chispa nerviosa no está nada mal a nivel de consumos pues a nivel de consumos estamos en una media de 5 con 7 5 con 8 en toda la prueba en 464 kilómetros ahora mismo marcando nos ha dado esa media el coche la marca nos homologa unos 5 con 15 litros aproximadamente y bueno no es muy complicado llegar a estas cifras ya os digo para tener estos consumos además si vamos en un modo híbrido como siempre por ciudad el modo eléctrico entra mucho más en funcionamiento sobre todo para estos temas de llaneo como vamos ahora mismo pasando un badén va en modo eléctrico y esto permite que el motor térmico se relaje y no nos aumente el consumo aquí donde se ve penalizado es cuando salimos fuera de la ciudad vamos por tramos de montaña o por carretera donde si tengamos que hacer uso más de esas aceleraciones de esas incorporaciones y obviamente hay el motor térmico en combinación con el motor eléctrico nos da esa combinación de 184 caballos y ahí el consumo se eleva un poco más pero bueno para estar en una media de 5 con 8 me parece más que bueno para todo este conjunto que tenemos en este x 250 bueno amigos y eso es todo por hoy espero que os haya gustado este vídeo al volante del lexus ux 250 h lamento que prácticamente todo el vídeo ha sido voz en off hemos tenido un problema con una de las memorias así que nos hemos quedado sin audio como bueno de costumbre ya así que pedimos disculpas y espero que os haya gustado este vídeo también bueno hemos dado un toque un tanto diferente para que no os aburráis y bueno en cuanto al coche es un coche muy apto para el día a día muy elegante muy bien terminado y con una dinámica muy bien puesta a punto la verdad es que me ha encantado cómo va y bueno es un coche muy pero que muy a valorar la única pega que le veo es únicamente las plazas traseras que nos resultan de los más cómodas del mercado así que nada amigos agradecemos a lexus españa la sesión de este maravilloso x 250 h efe sport y a vosotros si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal activar la campana y dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y por supuesto dejar tus comentarios aquí debajo y no olvidéis también nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del motor también esta prueba escrita como también de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor punto online nos vemos en la próxima entrega hasta pronto que nos vemos en la próxima entrega hasta pronto que nos vemos en la próxima entrega hasta pronto